El pensamiento cristiano Una breve pero enriquecedora reflexión del Evangelio a cargo de Monseñor Ricardo Urioste. Tomado de San Marcos en el capítulo 12, versos 18 al 27. Entonces se presentaron algunos de los saduceos. Estos no creen en la resurrección de los muertos y por eso le expusieron este caso. Maestro, según la ley de Moisés, si alguno muere antes que su esposa y sin dejar hijos, el hermano debe casarse con la viuda para darle hijos que tendrán el nombre del difunto. Había siete hermanos. El mayor se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar herederos. Y lo mismo el tercero y pasó lo mismo con los siete. Después de todos murió la mujer. En el día de la resurrección, si ellos deben resucitar, ¿de cuál de ellos será esposa? Ya que los siete se casaron con ella. Jesús les contestó. Si ustedes se pierden en esto, no será porque no entienden la Escritura ni tampoco el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, no tendrán esposa o marido, sino que serán en el cielo como ángeles. Y en cuanto al hecho de que los muertos resuciten, no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, como Dios le dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Esta es la palabra del Señor. El día de ayer reflexionábamos en el Evangelio sobre una delegación que se presenta ante Jesús, preguntándoles si es lícito dar el tributo al César o no. Hoy llega otra delegación, con otra pregunta. La gente siempre tiene muchas preguntas. Y algunas veces cuando preguntan, ya tienen la respuesta en su mente y quieren que esa respuesta se les dé. Y no siempre es así. Hoy se presentan ante Jesús los Saduceos. Este grupo era un grupo religioso en Israel, muy poderoso también, y los cuales se distinguían, entre otras cosas, por no creer en la resurrección de los muertos. En realidad, los judíos solo contaban con el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento no aparece tan claramente la idea de la resurrección. Por eso los Saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y le presentan a Jesús un caso de una mujer que se casa y cuyo marido muere. Y de acuerdo con la ley de Moisés, de la cual nos habla el libro del Deuteronomio, en el capítulo 25, ahí pueden buscarlo, la ley de Moisés mandaba que si un esposo moría sin dejar hijos, su hermano tenía obligación de casarse con la esposa para dar herederos a su hermano. Y le presentan el caso de una mujer que se casa con siete hermanos. Todos mueren, y al final muere la mujer. Y le preguntan a Jesús de quién será esposa la mujer en el cielo. Esta es la gran pregunta. Y Jesús lo va a sacar de su idea. Si piensan en la resurrección, creen en una resurrección que les permita vivir según el estilo de vida actual allá en el cielo. Y eso es totalmente diferente, les dice Jesús. Porque cuando resuciten de entre los muertos, no tendrán esposa o marido, sino que serán en el cielo como ángeles. Recordemos que la resurrección va a consistir no tanto en la prolongación de nuestro ser, sino en la transformación de nuestro ser. No vamos a tener vísceras y estómago porque no vamos a necesitar comer. Preguntan algunos, mire, va a haber fútbol. A mí me encanta el fútbol, que se va a ver fútbol en el cielo. Pues no lo vamos a necesitar porque Dios va a llenar todas nuestras expectativas y deseos. Entonces, quiero recalcar que la resurrección será nuestra transformación. Igual que resucitar en esta vida, y ese debe ser tu empeño ahora, es transformarte, es cambiarte, es mejorarte. Esta es la gran transformación que Dios espera de ti. Dios espera que resucites ya en esta vida para prepararte a la gran transformación que sucederá después de esta vida. Y por eso nos dice el final de este evangelio, nos dice el Señor que Él es Dios de vivos y que no es Dios de muertos. Para quien tiene fe, los difuntos no existen, solo existen los vivos, que viven en Dios o que viven esperando a Dios. Trata de resucitar ya desde esta vida. Hemos escuchado el pensamiento cristiano. Que esta reflexión del evangelio haya encontrado en su corazón tierra fértil para cosechar. Gracias. 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 Gracias.